¿Cuánto vale un profesional amigoniano? Si es rico, otro cero, vale cien. Si es bella persona, otro cero, vale mil. Y yo agregaría, si es profesional, otro cero, vale un millón. La ética, pues, es el valor fundamental. Si pierde la ética, queda en ceros. O sea que se convierte en un simple delincuente, una persona irresponsable, una persona corrupta. Por eso, pues, el amigoniano debe ser una persona ética. La ética no es una materia para aprender nada más, sino para introyectar, para meter dentro de la mente, dentro del corazón. Ánimo, pues, no solamente estudie la ética, sino hazla parte de tu vida. Porque la ética no es una materia, no es un valor negociable. Feliz día. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.